Música Música Toa Si me cuayan, ¿Por qué mami sonagas? y 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 que decida que no entiendes maízala muñen mimi! que la ampueza muñe ngele a la cora vincuaaa umavu ause tekani kabisa empresa maízala ni mereleyesha safari akwando ino con chief ni maona nige hapa kwanza tunjua tunefonyanini umenuele maízala ni kweli kabisa mkuu mi mwñye mbaka sa'hivi sina nnachokelewa ¡Ajá! ¡Uyubangue! ¡Dio anen ponésha conmigo! ¡Mino chayu a duamo! ¡Kune uyubangue! ¡Dio fanyan alambo! ¡Kuma yele mpaka stevi kumbaya mbara ipo hai! ¡Kuna kiti wambachi kinaindelua hapa! ¡Maisala! ¡Mde mbonga! ¡Sasa, maisala! ¡Tu anu kwa bange! ¡Alafti zaunda kwa chief! ¡Sawa, mkuni meukulewa! ¡Lakini, kunatatizo limejitokezu! ¡Tatizo mbonga! ¡Ile azinaitu tuwaifazi! ¡Nahona imesha alibika! ¡Kosababu ni meuktana ule kijana! ¡Ambay tu meifazi vitu vietu! ¡Yuko sawa kabisa hamepona! ¡Nasidiajua kunye hiki kijiji! ¡Nani alopata ujasiri wa kumtengeneza ule mbaka kawa sawa! ¡Na vitu vietu mbaka sasa atujivu meifazi wa wapi! ¡Maisala! ¡Acha ototo! ¡Fitek ilifumbea matoli yambo! ¡Umelowela! ¡Sawa, mkuni! ¡Ni meukulewa! ¡Nitafunya vizuri kazi yangu! ¡Tu anu kwa bange! ¡Tukitoka kwa bange! ¡Tunaenda kwa chiefu! ¡Arafu! ¡Tuna chofata namba uifania kazi sawa hili! ¡Sawa, maisala! ¡Sawa, mkuni! ¡Sawa, maisala! ¡Sawa, maisala! ¡Sawa, maisala! ¡Fasa, maisala! ¡Sawa, maisala! ¡Sawa, maisala! ¡Sawa, maisala! ¡Ana, maisala! ¡Sawa, maisala! ¡Naucho, bu, shemili ang gwa ta uwanja sactiafari ¡Eye! ¡Pura! ¡Alau nga! ¡Auna! No, 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 no. Mika, una vio niona, semeji yako, hapa. Ravio ni pompeke. Ah, hila, una vio, shana, huzama, zingira. Tulipo kutala pawele, ya embea, kwa mbukula kitu, atakunambia. Ni kitu gani, isho? Ah, kwele, semeji. Semeji. Ah, semeji. Nambia shimedi yangu. Iona, kwa niona. Niko, salama kati. Ndee, mwacho yangu. Simeji, na mshulu kumo, maanga. Niwana, hafitia. Ah, wea, hacha. Hila, sawa, mana, kihiji kizima ito, alikuwa nakombea luwa upone. Ulikuwa katika halimbaya shimedi yangu. Semeji, mina, kama wana kihiji, nyo alikuwa nakombea ni upone. Mina, ni sifu. Mina, shkulu mungu. Kama, meni, kumbea, nimi, kia tuwa hii. Sina, shaka, vede kwa shkulu. Meji, nakombea, jani, saibi, so, mambo. Yani, saibi, kwa nla, basha mbago, ataka, na namii. Kama, ifu kwa wanzo, mbuna, hundi, mangu, chaka, mchaka. Na, saibi, shemeji, kwa kishia, mni, taki, kwa mongu. Saibi, ataka, mtu wangu, apendezi. Yani, icho, docha mungu. Ataka, mtu wangu, nonji, apendezi. Kwa koro, nonji. Amna, kishimaji, unampenda sana noche. Mina, mmei, wangu, apakabla, japata, matatizo, wakufiwa. Tulipanga, hundekule, mjichapili, gule, kwetu. Hmm. Kwa dadangu, dangu, sojua, miyake, na matatizo, kidogo. Ma, matatizo, me? Ha, shemeji. Hata, tuwewewe, yani. Lelo, hiki, kesho, hiki. Koyo, tukapanga, mina, mmei, wangu, kariachuma. Tuende, kule, kujini, kwao. Tumeenda, mbaga, kule, tumefuka vizuli, tu. Unepokelewa, tulilabibia na vizahadi, kidogo. Waka, tupokea tu vizuli. Tukasema, tutarala, tusukua pitu. Hili, tuudinao. Chetu. Chemeji angu, usun kwa mdiha, jani, sweet. Jani, wezi, amini, kule, vuna uchiawe. Chemeji, ba. Taisi, pambina mki wangu, ni mpende nani? Unwaika, kama nonjana kupenda? Ha, ha. Siyo, ha, mii nakuuliza, unwaika, nonjana kupenda? Unamana gani, kusemeji. Nilimkuta nonchi na mume wangu, wanapea na pesa kiwala. Sinjui, nonjayawe, wanda, unemisana kupenda, kivire, kama unavumpenda. Mana? Chemeji, bwono umenekanjia panda? Ha, ma, siya, yola, nishemi vya. Kwa hivya, siya, mbishemi? Chemeji, kule tumelala. Usiku tumelala vizuli, tupokele. Asuburi tumemuka, tumejikuta tumelala. Ha, chemeji, ule, masiaha, uli. Ha, 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 ha. Hinawa hivya mnawuta, nyamkuenda? Ha, ha, nataka makuota, shemeji. Ndoka, nisiku hapoo hapoo? Na, kwa hivya hapoo, shemeji, kaa. Toka siku utifuudishu hapoo. Sidienda tena kodandangu, enaisi ita kwa. Atakwana, hata onesiki bawa, kama nilekindi ya, ito, mishida zaki. Masa, shemeji, mune, kulewa. Hila, hapa nita hundoka. Hila nita hundi tena. Nekija nita hundi wale kufuate, Hay que decirle que todo el mundo Y nos ayudará a tener ¿Me he hecho? ¿Me he hecho? ¡No te voy! ¿Me he hecho? ¿Qué tal? ¿Me he hecho? ¿He hecho el maestro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.